Buenas tardes, autoridades de la Universidad de Hort, docentes, funcionarios, compañeros de graduación, familiares y amigos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, es un honor para mí poder dirigirme a ustedes. Hablaré en este caso en representación de los graduados del Máster en Impuestos y Normas de Contabilidad, el Diploma de Especialización en Impuestos y el Diploma de Especialización en Contabilidad. Recuerdo que hace algunos años, cuando cursaba la carrera de grado, un docente insistía con las relaciones existentes entre las normas internacionales de contabilidad de aquel momento y la normativa fiscal, y cómo ambas tenían ciertos puntos de contacto. La realidad es que en la actualidad las fronteras entre las normas contables adecuadas y las fiscales están cada día más difusas. A modo de ejemplo, y sin ánimo de aburrirlos con tecnicismos, desde hace muy poco tenemos a nivel fiscal el concepto de los viviendos fictos, que dependen en un 100% de los resultados acumulados contables bajo normas contables adecuadas. Así que vaya si será importante tener conocimiento de ambas cosas. Es indudable que nuestra profesión de contador público ha ido cambiando de la mano de los avances tecnológicos y de la sistematización de los procesos. Es casi inevitable que la masificación de la facturación electrónica va a derivar tarde o temprano en que los impuestos y contabilidades sencillas, y no tan sencillas, estén automatizadas a través de plataformas virtuales, de modo tal que simplemente tengamos que validar lo que allí esté precargado. Aquellos profesionales que no logren adaptarse a estos cambios quedarán por el camino. Es ahí donde contar con bases técnicas sólidas sobre lo que hacemos nos permitirá redireccionar nuestro rol de contadores y migrar en algunos casos hacia un rol más de asesor que de liquidador de impuestos o de confeccionar balances. Ese es nuestro desafío. Hoy estamos llegando al final del camino recorrido a través de estos años, pero ello no implica el final de una etapa. La voracidad de los cambios en las normativas hace que tengamos que estar en constante actualización. Tomemos estos posgrados como una puesta a punto respecto de la normativa vigente y como una herramienta que nos ayude a entender bien las cosas, y que todo ello nos sirva como cimiento para los cambios venideros. Cuanto más fácil resulta entender las modificaciones o innovaciones a las normas cuando se conoce la historia y los antecedentes de lo que se está cambiando. Solo me resta felicitar al resto de los graduados y agradecer a los docentes por su dedicación y vocación, a la coordinación académica por su gestión y a todo el personal de ORC que trabaja día a día para que esto sea posible. Por último, y no por ello menos importante, el agradecimiento especial para nuestras familias por su apoyo incondicional. Todos los aquí presentes podemos dar fe del esfuerzo extra que implica la realización de un posgrado, desde llegar tarde a nuestras casas hasta sacrificar fines de semanas por estudio. Así que vayan nuestro agradecimiento para ellos y sepan que son el sostén de nuestros logros. Nuevamente, muchas gracias a todos.